Virgencita y Madre Nuestra Reina El color de esmeraldas que nuestra tierra nos da Así brilla tu belleza, oh Madre de Gran Montal Virgencita nuestra reina, no solo de Boyacá Eres riqueza del mundo con luz y de eternidad Ay, patrona de Colombia Me llevo en el corazón Ay, patrona de Colombia Gracias